260 millones de euros de presupuesto para la Consejería de Economía y en él destaca la partida al Plan Extraordinario de Empleo que asciende a 92,5 millones, un 11,6% más que en su primer año. Esto permitirá que los 23.000 que ya han formado parte de la primera convocatoria del Plan de Empleo, más estos 13.500 que acabamos de convocar, lleguemos a unas 40.000 personas beneficiarias en tan solo los inicios de la puesta en marcha del Plan de Empleo. Un Plan de Empleo que para el Grupo Parlamentario Popular enmascara abusos y no respeta convenios ni categorías, aseguran. Y de forma fraudulenta está consintiendo una ilegalidad, un abuso de derecho. El Grupo Parlamentario Socialista por su parte cierra filas en torno a este Plan Extraordinario. Que va a beneficiar a más de 13.500 personas. Un Plan de Empleo que ya hemos visto como en el año 2016 ha dado buenos resultados. Cerca de 21.000 ciudadanos se han podido beneficiar. Otro de los puntales de esta consejería, el Plan Adelante, contará con 51,6 millones de euros, un 42,5% más. Y el Plan de Empleo ascenderá a 7,8 millones de euros. Patricia Franco también adelanta que habrá una primera convocatoria de ayudas para combatir la pobreza energética mediante la sustitución de iluminación, el sistema de calefacción o la envolvente térmica. Y destaca dos datos. Que en dos años el presupuesto ha crecido cerca de un 50% en esta consejería y que la ejecución presupuestaria en 2016 fue superior al 80%. Gracias. 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 Gracias.